¿Qué pedo racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón. Bienvenidos a capítulo 17 del mundo de las sandías, señores. ¿Qué pedo racita? ¿Cómo andan? Bueno, señores, vamos a... No se puede hacer review del mod. Este... Porque, bueno, necesito comprar el 2MD, entonces mejor se los traigo el review completo y todo después. ¿Qué voy a hacer aquí, señores? Necesito ir a casa. Tengo que hacer una granja de pollos. ¿Por qué pollos? Bueno, Lamentablemente, el mod de este, el de las flechas elementales, para hacerlas, necesito hacer las flechas completas. No puedo usar las flechas que ya están usadas. O no usadas, sino flechas completas como esta. Tengo que transformarlas... Bueno, no tengo que transformarlas, tengo que hacerlas desde cero. Porque la punta de las flechas es diferente. Las que voy a hacer para ir a matar al dragón, son puntas explosivas. Y lo que necesito es pólvora y hacer las flechas desde cero. Pero necesito conseguir las putas plumas. Entonces las plumas va a ser un proceso bien pinche largo. Pero, se puede, a fin de cuentas. No es nada imposible. Bueno, estos pinches árboles ya, como de ese episodio, si no crecen ni uno, güey, qué pedo. ¿Hay mucha madera acá o qué? ¡Ah, madre! Ok. Cortar un poquito de madera. ¡Madre! Madera está arriba. Bueno. XXX. Vamos a ver por aquí, si tenemos tierra. ¿Qué tierra? Vamos a plantar otro pinche árbol por aquí. ¿Por qué necesitamos madera? Un rato, ¿no? Ok. Vamos a matarte. Tú tienes flechas. Tienes flechas. Gracias por tus flechas. Tú también tienes flechas. Eche, trampa jalando a todo lo que da. Ok, raza. Entonces necesito crear una granja. Una pinche granja de pollos. Por lo que necesito encerrar a los pinches pollos. Y para hacer la granja, pues necesito chingos de estas madres de vallas. Así que, vamos a hacerla. Aquí tenemos esto. No tengo más madera. No tengo más madera. Fuck, ven. Esto va a estar grave. Ok. Vamos a meter huesito. Esto es más que suficiente. Vamos a hacer crecer estos pinches árboles a la chingada. Dale, pinche árbol. Crece, viache. Gracias. Tú también crece. Vamos a pepenarlos. Y pues necesito una granja de pollos para sacarle las plumas y de las plumas hacer las flechas explosivas. Tengo que llevar un buen bonche. Digo, va a ser un sistema un poco tardado, pero no hay de otra. O la otra es que me las dé con el magacho. Digo, ustedes mandan, ustedes dicen, si quieren que me las dé con el magacho, me las doy. Para ir por el pinche dragón. Porque ese pinche dragón está cabrón de matar. Y las flechas explosivas, señores, son una real mamada, eh. Ya los vi jalar. Y no mames, destruyen todo. Vamos a plantar otro pinche árbolín. Excelente. Vamos a quitar la madera. Más madera, más madera. Me quedo así un pinche árbolote. Ya no hay más madera por aquí. Debe de haber, no mames. Esta pinche rama y nada de madera. Ah, vamos a cantar la verga. Vamos a poner otro por acá. Aquí es árboles rebeldes. Listo. Vamos agarrando más madera. Ok, con esto. Vamos a armar una granjita para tratar de que aparezcan pollos. Todo va a ser complicado. Ok. Y los palos. Ahora vamos a hacer estas pinches vallas. No sé por qué no se combinan. Gracias. Vamos a dejar un tantito de estupidez en el cofre. O sea, madres, pinches vacas como siempre chingando la borrega. Ah, saplings. Esta madre, esta madre. Vamos a hacer las pinches vallas. Ya, ¿cómo eran las putas vallas? Ya se me olvidaron. Ah, sí, sí. Así son. Estos aquí. Bueno, esto aquí. Ok. Ok. Ya con eso, con esas vallitas ya las hacemos. Muy bien. Ahora aquí al lado no, al lado de las pinches. Está acá al lado de los pinches cerdos. No, puta, esta madre de los lobos. Me va a hacer de este lado. Vamos a poner la velita más atrás. Ok. Porque cada pinche pollo tiene que dejar plumas y eso va a ser un pedo. Ok. Voy a tener que ir a buscar huevos y con... Y si Dios quiere sale un pinche pollo de aquí y me arregla la vida. Y si Dios no quiere me manda a la verga y no sale nada. Así que vamos a chingarnos pollos y a ver qué pedo. A ver si hay huevos. ¿Qué están pinches pollos? Pollos, 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 pollos. Puta, esto va a estar cabrón. Va a estar larguísimo este pedo. Raza, pero bueno, ustedes dirán qué quieren que haga. Por aquí hay un pinche pollo. Puta, ahora ya no es el pinche pollo que siempre anda por aquí. Mami, abuelo. Pollo, pollo. Pollo, 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 pollo. ¡Tan madre! Cuando uno quiere pollos no los encuentra y cuando no los quiere están por todos pinches lados. ¡Tan madre! ¿Qué hago? ¡Ay, este pollo! Ok, ahora ¿cómo hacerle para que el pinche? Ok, gracias pollo. ¿Alguna manera de que ese pinche pollo te siga? Ok. De hecho, podemos hacer primero las flechas que nos dan pollos. Este, ok, esa es muy buena idea. vamos a hacerla con este pinche con el huevito no lo hubiera tirado. Fíjense, ching, ahí la cagué. Pan. Pinche mono mío, me salió tragón en esta muere y muere de hambre. Quiero correr pero no me deja esta madre. Ahí está. Corre, corre, corre. Run, forest, run. Vamos a convertir los pinches marranos en pollos. Así de huevo de raza. Corre, corre, así de huevos vamos a convertir los pinches marranos en pollos. Ahorita van a ver cómo. Vamos a un palito aquí, ponemos una pluma abajo y ponemos el huevo arriba. Siempre hay que poner los huevos arriba. Lo que nos da un arco. Y ahora se supone, antes de cagarla le tengo que dejar estas flechas aquí. Se supone que yo al dispararle a un pinche marrano de estos se convierta en pollo. Ahí está. Huevo. Ahora se lo tengo que esperar a que este güey se haga su gracia. No sé si los pollos también los puede atraer con esto. A ver, déjame checar. ¿Qué comen los pollos? ¿Con qué atraigo los pinches pollos? ¿Hay alguna manera de atraerlos? A ver. O si atraigo el pollo con esto, al parecer sí. Ok. Vamos por otro pinche pollo. Necesito su pluma. Necesito su plumita y un huevo. Parece que están por los dos alrededor de los pinches pollos. Vamos a buscarlos. Pollo. 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 Cachun, cachun, rara. Cachun, cachun, rara. Pollo. Tu pinche pollo. Ah, estaba chingando ese. El mexicano ese que fue al torneo de King of Fires. Qué chingón. Por cierto, que el güey quedó en segundo lugar. Mis respetos para el carnal. Ahí está, güey. Tu pinche huevo. Pues venir, vente conmigo, pollo. Y ese güey que ganó, mi respeto, señores, Una chingonería ese cabrón. Este pinche pollo que tienes que hacer una puta granja y necesitas venir a coger con el otro. Pollo. Pollo, pinche pollo, córrele, pollo. Sí, la raza le gritaba el clásico acá en México, por los que son de acá. Le gritaba la raza acá, el culero. El chico ya no se queda así como, qué pedo. Ven, pollo. Ven, pinche pollo, no me tengan miedo. Come on, baby. Ven para acá, ya vamos llegando, necesito, fíjate, me lo llevo para que tenga relaciones sexuales y el güey no quiere. ¿Vente, pollo? Te vas a divertir acá con una pinche gallinita que te tengo acá bien buenas, bien sabrosas. Ven, pollo. Ven, pollo. Vale, pinche pollo. Ven, pollo. Puedesela, puedesela, no me vas a cagar. Ok. Ah, pinches marranos. A ver si pasa el pollo. Ya pasó, parece. No, 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 ese güey no. Bichis marrano, mira, está excitado, anda buscando en qué coger pero nadie lo pela. Bichis. Ok. Ahora necesito de serme algunos marranitos para que me dejen a los pollos a gusto tener relaciones sexuales. Güey, me dan experiencia aparte. Ahora vamos aquí. ¿Tengo más de esas madres? No, ok. Un pedón. Esto no es el pinche bonnilo. De a madre. Vamos a armar una pinche orgía de pollos masivas, raza. Un pollo orgía. Ok. Vamos a poner la semillita rápido. Vamos a seguir apareando a los pinches pollos. Pollos, 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 pollos. Ok. A ver, al pollo. Ok, pinche pollo enamorado, qué onda. Ustedes tienen la pocha enamorada. También. Órale, vente a fornicar con el otro pollo. Esta ya salió un pollita. que la chingada contigo. Hijo de la verga, ven para acá, culero. pinche pedo pa eso, saques a la verga. Ok. Ahí tenemos a los pollos estos. Dejen me matar a su pinche marrano. Ok. La madre. Ven ese pinche cerdos, ya me quedé entorado ahí. ¿Listo? ¿Por qué me ven si no tengo nada? Quítese. Voy a entrar aquí a administrar los pinches pollos. A ver. Tu pollo muere. Gracias, pollo. Aquí vamos a convertir a otro marranina en pollo. O las pinches vacas mejor, ¿no? A ver. Ok. Tenemos un palito aquí. Dos huevos ya. Ok. Vamos a hacer una pluma. Una en el arco. Y vamos a dispararle otro cerdo. Voila. Convertido en pollo. Ok. Coge con ese güey. Hagan el amor. Bueno, y con el chiquito no puedes. No puedes hacer el amor automáticamente. Darse pasos chicles. A ver, dale espacio. Ese es lo que el marrano. Ahí está. Va a tener que ir a buscar otro pollo. No, estos todavía no quieren darse pasos chicles. Déjenme dormir. Seguramente en la mañana se va a querer levantar Jarioso y va a querer andar el pinche pollo con el mañanero. Vamos a dormir a la Verge. Estamos durmiendo. Estamos durmiendo. ¿Y qué raza? ¿Cómo están? Me pedían dos capítulos. No mames, raza, no puedo dos capítulos. Es el pollo enamorado de la madre. Ok. Vamos por otro pinche pollo, raza. Debe haber más pollos ahí. No puedo estar así nomás con los dos pinches pollos esperando a que tengan relaciones sexuales por esta cabrón. Pollo, pollo, pollo. Siempre aparecen de este lado, ya lo noté. Ándale, pollo. ¿Y mi pollo? Y yo también lo bueno es que esos weyes también ponen huevos. Entonces, si ponen huevos, me los aviento, te voy a ver más pollos. ¿Qué onda, pollo? Huevito. Huevito. Bueno, vente para acá. Vamos por acá, a ver si nos encontramos otro pinche pollo. O capaz que usted es el único puto pollo del mapa. O sea, que siempre expone ahí. Pollo spawneador. Pollo pinche pollo. Como tú para acá, pollo puta, debería haber una carretita o que los pudieras agarrar y llevártelos. Actualización 1.4 de Minecraft, señor notch, ya sabe, póngale algo para agarrar a los pinche pollo. Vente, pichipollo. Si les pones bondmil a los animales, ¿crecen? Ahorita vamos a ver ese pedo. Una buena teoría, nunca lo he probado. Yo con animales no he experimentado más que con ovejas. Sexualmente hablando. ¡Ay, güey! Espérate. ¡Ay, qué brusco! Me echó el huevo, ¿eh? No me vente los huevos en la cara. Vente, 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 vente. Tú no tienes ese derecho. Vente, pichipollo. ¿Qué mal pollo? Huevo. Ahora sí, tengan relaciones sexuales, por favor, gracias. A ver. ¡Ah, madre! ¡Pinches pollos! ¿Si les doy comer? No. Ok, ahora esperemos que salgan pollos de aquí. Ok, no. No puede ser que dos huevos ni uno. ¡Esta madre! ¡Pollos! Voy a tener que ir por otro pollo más. Hace el capítulo lleno por el pollo. Es que me estoy preparando para poner un Kentucky, rato. Kentucky Fried Chicken. Tan, no, tan, no, tan. Que esos pollos no tardan en crecer, raza. Y en volverse cachondos. Unos pollos cachondos. Qué hueva, ¿no? Que esos güeyes tengan que coger acá nomás pisándose los pobres pollos. No aparece ningún pinche pollo. Pollo, 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 pollo. Pollo, 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 pollo. Igual la hueja es casi no una parecida. A lo mejor si era el único... Son los únicos pollos del mapa y de ahí tengo que hacer más. A ver, chiquita, ¿ven? Señores, ¿están listos para presenciar una orgía descomunal? ¿Ven? A ver, chiquitos, besense. Besense. Oh, sí. A huevo. ¿Qué onda, chiquis? Salió un hijo hippie. Ese es mi hijo hippie, raza. ¿Qué les puedo decir? Pollo. Dio pinche veja verde, no mames. Es que esa oveja se hizo con esperma pasado. ¡Qué asco! Discúlpeme para mis seguidoras, pero así soy yo. Y saludos a toda la racita. La banda pesada, puta madre. A ver, señor, bueno, le voy a cortar tantito y voy a esperar para que estos pinches pollos crezcan. ¿Ok? Mínimo quiero hacer una flecha para ustedes y se les quiero mostrar cómo funciona matar pinche Ender Dragon. Ahí vengo. Bueno, raza, finalmente ya después de bastante rato de andar haciendo que estos pinches pollos cojan y cojan y cojan, pues ya avanzamos algo en la granja de pollos. Pinche pollerío, mira. Ahí voy con el pinche pollerío. O sea, para proseguir que necesitamos más para que tengan relaciones sexuales. Este pinche, el trigo es como como el viagra para los pinches animales aquí en Minecraft. ¿Qué pedo con eso, no? Hubieran puesto comida, no sé, una pinche pastilla azul, algo, lo que sea. Pinche tierra ya está muy gastada. Vale, biches. Magia, magia, magasho, magasho. Ok. A ver, chiquitas, vengan. ¿Quién quiere? ¿Quién le falta? ¿Quién quiere? ¿Nadie? Ok. Aquí tengo otro huevo más. Vamos a aventarlo si tenemos suerte. ¡Tama! ¿Dónde te atravieses, güey? Vamos a meterme ahí y ahí hay más huevos. Es lo bueno que van poniendo que no solo venense, culeros. Venga, 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 venga. Pollo rebeldes. Que no solo, raza, es, espérense, es alimentarlas y que se apareen, ¿no? Aquí también son los huevos. Puta madre, güey, pinches huevos. A ver, ¿quién está lista para tener relaciones sexuales? Crezcan. La caponita que tengan sexo. Así me le he pasado, raza. Ok, y esa va a coger con... ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a follarse? ¿Quién se anima a echar pata con esa? ¡Órale, papás! Takashonda. Oh, mira, creo que ya tuvieron un hijillo. Ya, ya, ya lo tuvieron. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a deshacernos de las grandes. Vamos a deshacernos de este. Ok, soltó dos plumas. Soltó una pluma y un pollo. Esto soltó un pinche pollo. Esto soltó un pollo también. No soltan plumas. ¡Esta madre! ¡Ay, qué pedo! Ok. Esto es lo malo, que el proceso es un poco lento. Pero bueno, para efectos prácticos, quítense a la chingada. Para efectos prácticos, ya tengo más o menos lo que necesito. Ahora les voy a demostrar cómo funcionan esas pinches flechas y lo que le vamos a ir a hacer a ese pinche Ender Dragon. Vamos a hacer todas las que requiéramos. Ahora sí, raza, están listos para ver lo que es esto. Pinche Enderman. Pinche Enderman. Miren nomás. Ahí tenemos nuestra víctima, señores. Tengo que ver lo que le va a pasar al Ender Dragon. Pinche Ender Dragon, señores. Me lo voy a hacer caca con este pedo. Yo creo que no dura ni una, güey. en el recorrer toda esta pinche bola de sandías porque, ¿saben cuál es el pedo? Que se lagué el pinche mapa un chingo con tanta puta sandía. Miren, qué desmadre causó, eh. Pero chingón, el desmadre, dejen poner una velita aquí, no vayan spawnear. Ok, ya estoy, este culo de sandías ya. La madre. Vamos a dejar esas madres ahí. O sea, que madre estás. Pues sí, señores. Eso es lo que le va a pasar al Ender Dragon. Así que aquí me toca seguir echándole la pinche cultivada a los putos pollos estos. A ver, ¿a qué hora quieren tener relación sexual? Y es que prefiero no convertir las vacas en pollos porque este me gasto plumas. Me gasto plumas y luego vale más el pedo. Miren, miren, los ojos todos se desatan. Espérense, putos. Stop. Stop right there. Mira para acá. Esa es la mamá de los pollitos. Lo estoy sacando a pasear, señores. Vengan a dar un paseo todos, todos, todos. A ver, síganme las damas, por favor, por delante, niños, adelante, mamás, atrás, vamos, 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 vamos. Convención de pollos, atrás, por favor, señores, gracias. Convención de pollos, todos caminando, haciendo ejercicio para que saquen sus huevos. Vengan a hacer pinches pollos. Vamos, todos caminando. Señor Enderman, por favor, no, no, me quite la pinchilla. Vamos para acá, racita pollera. Ahora sí que soy un pollero. Vénganse racita pollera, vénganse para acá, vengan, 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 Pásenle, 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 tenemos más huevos, pásenle todos, por favor. Todos, 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 para adentro, para adentro, todos, todos, dejen pasar, por favor, ustedes, aparense, por favor, unos con otros, aparense, háganle el amor, háganle el amor, señores, por favor, gracias, 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 pásenle, 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 amiga, pásenle, mierda, es que ya no cabe, tú que me ves, culera, pónganse a coger en vez de verme, órale, él está andando por Detroit, eh, no quiere, no quiere, no se deja, el huevo está, órale, pinche pollo, coge tú, ahí está, ahí están, si no sé, órale, pinches pollos, cojanse, cojanse, ok, es hora de cerrar aquí, y es de algún puto, es que es puro pinche pollillo, chiquillo, que desvergue, raza, y van a decir no mames, a capón que estás haciendo, pero bueno, raza, esto, esto es lo que se tiene que hacer, ahí está otro pollillo, muy bien, otro pollillo, bien, otro pollillo, bien, bueno, ya el último no jalo, y bueno señores, pues aquí voy a estar, así que señor, ya los veo en el próximo capítulo, y déjenme paz, pinches pollos, bye bye a todos, racita, y una foto de familia, el alcapón, es el papá de los pollitos, bye bye, raza, y,